Súperame, olvídame Y piensa que solamente fue un sueño lo que viviste conmigo Ubícate, que ya no habrá más páginas de la mejor historia que has leído Ya con esa me despido, porfa mejor no me llames No te quiero ni de amigo, perdonarte ¿Para qué? ¿Para que vuelvas a fallarme otra vez? No muchas gracias, ese chiste ya no me hace gracia Se te hizo tarde bebé, tanto que te lo avisé Pero no quisiste huir, y ya el avión se te fue Perdonarte, ¿para qué? ¿Para que vuelvas a fallarme otra vez? No muchas gracias, ese chiste ya no me hace gracia Se te hizo tarde bebé, tanto que te lo avisé Pero no quisiste huir, y ya el avión se te fue Ahí se te fue Los Ángeles, Azule y Emilia Súperame, olvídame Y piensa que solamente fue un sueño lo que viviste conmigo Ubícate, que ya no habrá más páginas de la mejor historia que has leído Ya con eso me despido Por favor, mejor no me llames No te quiero ni de amigo Perdonarte ¿Para qué? ¿Para que vuelvas a fallarme otra vez? No muchas gracias, ese chiste ya no me hace gracia Se te hizo tarde bebé, y ya el avión se te fue Perdonarte ¿Para qué? ¿Para que vuelvas a fallarme otra vez? No muchas gracias, ese chiste ya no me hace gracia Se te hizo tarde bebé, tanto que te lo avisé Pero no quisiste huir, y ya el avión se te fue Ahí se te fue De Ixtapalapa, para la Argentina Y de la Argentina, para México Vámonos lejos de aquí Ay papi, dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mi beso Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Llevaba mucho tiempo atrapada en una nube gris Y de pronto llegué con más luz cerca a París Eres el sol de mis días Que me abrigan en esas noches frías Tú sabes que yo no sé mentir Tengo ganas de hacerte el amor Pero el amor, el amor de mi vida Vámonos lejos de aquí Ay papi, dime que sí Ay papi, dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Haz lo que puedas por mí Yo haría lo mismo por ti Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mi beso Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Porque tú Tú sabes que yo no sé mentir Tengo ganas de sentir Tengo ganas de hacerte el amor Pero el amor, el amor de mi vida Vámonos lejos de aquí Ay papi, dime que sí Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Haz lo que puedas por mí Yo haría lo mismo por ti Que ya yo estoy lista para amarte Sin olvidarme de mí Darte toda la noche mi beso Y decirte si no lo sabías Que quiero hacerte el amor Pero el amor de mi vida Dicta Palapa Para la Argentina Y de la Argentina Para el mundo Y de la Argentina Llorándote Llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja Y no me deja verte Me está matando No poder tenerte Y duele Y no te miento Duele Y es otra noche Llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja Y no me deja Y no me deja verte Y me está matando No poder tenerte Y duele Y no te miento Duele Y que Y que somos tal para cual Tú no puedes negarlo Siente lo mismo que yo Así que dale mambo Si no tienes tiempo Para mí Yo no tengo tiempo Pa ti Buscarte otra Que se busque Papi Todo son tus reclamos Aló Tú me tienes Psych, psych, psycho Luzco para arriba Papi Luzco para abajo Busco la salida No encuentro nada más Solo sabes la luna Donde quiero llegar Y es otra Otra noche Que paso pensando Que tú no estarás Con la jota Y me duele en el pecho Saber que termina Lo que una vez pesa Y te juro que el peso No me lo quita nadie Y Y es otra noche Llorándote Y son las cosas Que no dije Y sé que el tiempo No me deja Y no me deja verte Me está metando Y no poder tenerte Y duele Y no te miento Duele Los Ángeles Azule Y Nicky Nicole Y es otra noche Llorándote Y son las cosas Que no dije Y sé que el tiempo No me deja No me deja verte Me está matando Mi poder tenerte Y duele Y no te miento Duele De Ixtapalapa Para el mundo Música Música